Todos los cruceros que están operando en Estados Unidos con pasajeros están bajo investigación de las autoridades sanitarias tras reportar contagios de la COVID-19 en la última semana debido al repunte de la pandemia por la cepa Omicron. Al menos 94 cruceros encuentran hasta este jueves bajo investigación de los centros de control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, quien ha instado a evitar estos barcos incluso para personas vacunadas. Navieras como Norwegian se han visto obligadas a cancelar sus itinerarios debido al repunte de la pandemia por la variante Omicron, altamente contagiosa. La empresa, con sede en Miami, anunció este miércoles la cancelación y modificación de casi una decena de itinerarios previstos hasta el abril próximo.